Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor, ¡deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la patrulla giran y giran y giran, giran y giran y giran y giran. Las ruedas de la patrulla giran y giran y giran por toda la ciudad. La radio de la patrulla dice... ¡Llamando a los autos! ¡Llamando a los autos! ¡Llamando a los autos! La radio de la patrulla dice... ¡Llamando a los autos! ...por toda la ciudad. ¡Atención, atención! ¡Llamando a todas las unidades! ¡Repórtense inmediatamente! ¡Entendido! ¡Estamos en camino! ¿Se trata de una emergencia real? ¡Seguro que sí! La sirena de la patrulla hace... ¡Wow! 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 La sirena de la patrulla hace... ¡Wow! 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 Por toda la ciudad. ¡Esta es una emergencia! ¡Mejor enciende las luces! ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! Las luces de la patrulla brillan y brillan... ¡Brillan y brillan! ¡Brillan y brillan! Las luces de la patrulla brillan y brillan... ¡Por toda la ciudad! El motor de la patrulla hace... ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! El motor de la patrulla hace... ¡Rum, rum, rum! Por toda la ciudad. Conozco un atajo. ¡Sosténganse fuerte! ¡Es un camino difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de policía brinca arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. El camión de policía brinca arriba y abajo. Por toda la ciudad. ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! ¡El camión de policía... ¡Ha salvado el día! ¡Salvó el día! ¡Salvó el día! ¡El camión de policía... ¡Ha salvado el día! Por toda la ciudad, por toda la ciudad Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! ¡Somos nosotros equipo! ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va Viene y va, viene y va El camión de bomberos viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos suena ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! La radio del camión de bomberos suena Por toda la ciudad ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos suena ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos suena La escalera del camión de bomberos suena Sube y sube Sube y sube Sube y sube Sube y sube Escalera del camión de bomberos suena Sube por toda la ciudad ¡Woo! 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 La escalera del camión de bomberos suena La escalera del camión de bomberos suena Sube y sube La escalera del camión de bomberos suena Tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero... Por los quehaceres... Sí, pero... Ordeñar a las vacas Sí, pero puedo hacerlo Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja ¡Sí! Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja Es hora de ordeñar a la vaca, Joey La vaca en la granja hace mu, mu, mu Mu, mu, mu Mu, mu, mu La vaca en la granja hace mu, mu, mu Por toda la granja Es hora de alimentar a los cerdos, Joey ¡Cerdos! Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja Miren, es un caballo de verdad El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, ney, ney Ney, ney, ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac Clac, clac, clac Clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!